Soy Sonia Rodríguez Torrente, coordino la región del Nororiente en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Comisión de la Verdad viene haciendo un trabajo articulado con la Universidad Pontificia Bolivariana y muy particularmente con la Mesa por la Paz, creyendo, por supuesto, en que es posible generar alianzas estratégicas para avanzar en lo que significa comprender qué es la verdad, qué pasa en Santander, qué pasa con el conflicto armado, qué pasa en el país con el conflicto armado, qué tenemos que hacer para que las condiciones cambien. Así que estamos muy felices de poder conversar con los jóvenes, con docentes, con la parte administrativa de la universidad, generar un espacio de conversación que permita aclarar el mandato de la Comisión, dar alcance de lo que hacemos, la importancia de la verdad, lo que puede esperar la ciudadanía y Santander del informe final de la Comisión de la Verdad que se presenta el 28 de junio y aclarar y despejar dudas sobre lo que significa esta construcción de verdad, el impulso a una convivencia democrática y las acciones para que no se repita y no continúe el conflicto armado. Yo soy Ledyz Boorquez, coordinadora de la Mesa por la Paz de la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga. Desde la Mesa por la Paz hemos estado trabajando hace más de 10 años en una estrategia que implica que los estudiantes y la comunidad educativa y la sociedad en general conozcan qué es lo que está pasando en el país, pero sobre todo piensa en alternativas para la paz. De esta manera, en una alianza con la Comisión de la Verdad hemos venido trabajando en elaborar informes, en entregar casos a la Comisión y ahora mismo estamos trabajando fuertemente en que se comprenda qué es la Comisión y en que se reciba de una buena manera para la sociedad colombiana el informe que la Comisión entregará el 28 de junio y así poder establecer el legado mismo de la Comisión. La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga se ha comprometido con la construcción de la verdad y con el legado de la Comisión de la Verdad. Llevamos más de 7 años en un proceso de pedagogía sociopolítica con distintas facultades, con psicología, con ciencia política, con comunicación social y hoy estamos aquí reunidos para hacer un apoyo o manifestar un apoyo a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdición Especial para la Paz y comprometernos con la construcción de paz desde la Academia. Mi nombre es Álvaro José Aguero Reales, soy de la Facultad de Psicología y estoy en el tercer semestre y pues vengo a hablarles sobre la paz como tal y mi proyecto investigativo que tengo justamente en estos momentos. Me gustaría hablar sobre las motivaciones que generan esos rasgos de personalidad en las personas que son líderes de movimientos sociales. ¿Por qué queremos hablar de esto? Queremos concientizar de que hay personas que con mayor motivación tienen más probabilidades de formar o crear un grupo para suplir una necesidad social y a esto es a lo que vamos. Esta cosa por la paz que se está haciendo me parece muy interesante pues se acopla a mi investigación y como las personas que quieren hablar se sienten motivadas para hablar de estas cosas. No simplemente se callan y bajan la cabeza, no. Alzan su voz con fuerza y hablan.